Solo tomando mis hipo, mis penas, entre comas llenas, para animar. Hoy lo hiciste con mala intención, o con el fin de hacerme padecer. Fuera de cuenta que vivo entre flores y nuevos sabores de suerte. Fuera de cuenta que vivo entre flores y bastantes, y de colores y desequilibran.